Y frente a estos sectores concentrados es un fenómeno global, es un fenómeno global la concentración, esto no es crítica, es descripción, frente a poderes económicos cada vez más concentrados, una política, o sea, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy? Hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este Estado de cosas. Que no me jodan, que no me jodan más con esas fantasías. Que no me jodan más. Acá la única, y quiero... Miren, no, 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 Presidenta, no, 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 miren, no es, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, una sola. Y no quiero ser, y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero quién le... Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caladuras.